De negros recuerdos para muchos, en ese edificio que antes se llamaba Dirección General de Seguridad, me enteré de que Yolanda, mi compañera de piso, de organización y de ideales, estaba muerta. Asesinos de vida y libertad quisieron acabar con su empeño por alcanzar una sociedad más libre y más justa. Pero no consiguieron acallar su voz. La voz de todos los que ayer y hoy seguimos comprometidos en el mismo objetivo. Esta plaza se ha convertido con los años en un escenario de reivindicación y compromiso. Para miles de nuevas jóvenes que como ella se incorporan a la lucha por la democracia y por la igualdad. Que confían en la movilización y la solidaridad. Hoy como ayer nos seguimos rebelando contra el expolio social y la represión de gobiernos y Estado. La demanda de investigación, responsabilidades y justicia ante la colaboración del asesino de Yolanda con el Estado, nos reúne hoy aquí a muchas personas que no hemos dudado en alzar la voz ante semejante indignidad. El grupo de familiares, amigas y compañeras de Yolanda, organizador de esta concentración, queremos daros las gracias por vuestra firmeza y por vuestro apoyo. Con todos nosotros, para empezar este acto, nuestra orquesta más querida y respetada, la que siempre está allí donde la lucha social, la reclama y necesita, haciendo de la música otro vehículo de esta lucha, la solfónica. ¡Gracias! ¡Gracias! Usted preguntará por qué cantamos. Si los nuestros quedaron sin abrazo, la patria casi muerta de tristeza, y el corazón del hombre se hizo añicos antes de que estallara la vergüenza. ¡Gracias! Usted preguntará por qué cantamos. ¡Gracias! Cantamos porque el río está sonando, y cuando el río suena, suena el río. Cantamos porque el pueblo tiene nombre, y el cambio tiene nombre en su destino. ¡Gracias! Cantamos porque el niño y porque todos, y porque algún futuro hay parte del pueblo. Cantamos porque los sobrevivientes, y nuestros pueblos quieren, que cantemos. Si fuimos lejos como un horizonte, si aquí quedaron árboles y cielo, si cada noche siempre era una ausencia, y cada despertar un desencuentro. ¡Gracias! Usted preguntará por qué cantamos. ¡Gracias! Cantamos porque llueve sobre el surco, y somos militantes de la vida, y porque no podemos ni queremos dejar que la canción se haga feliz. ¡Gracias! Cantamos porque el grito no es bastante, y no es bastante el llanto ni la bronca. Cantamos porque creemos en la gente, y porque venceremos la derrota. ¡Gracias! Cantamos porque el sol nos reconoce, y porque el campo huele a primavera, y porque en este tallo, en aquel fruto, cada pregunta viene su respuesta. ¡Gracias! 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 Quiero presentaros a Alfonso Araque, Alfonso era compañera de Yolanda en su organización, el PSP, y en la coordinadora de estudiantes durante las movilizaciones del 77, 79 y 80, en las que ambos participaban intensamente cuando la asesinaron, y organizador de la respuesta al asesinato. Antes y ahora, el pueblo en la calle. Buenos días, compañeros. En el año 79, un grupo de jóvenes comenzamos a organizar la Coordinadora de Estudiantes de Enseñanza Media y Formación Profesional. Apenas, representábamos a ocho institutos. En un mes y medio, eso cambió. Empezamos a representar entre todos a más de 150 institutos de enseñanza media. En el mes de diciembre tomamos una decisión importante, fundamental, mejor dicho, dos decisiones. Una, convocar la huelga general de enseñanza media y formación profesional, y la otra, organizar una marcha frente al Ministerio de Educación, para mostrar nuestro rechazo a dos leyes que intentaba imponer el gobierno de la UCD. La Ley de Autonomía Universitaria y la Ley del Estatuto de Centros. La respuesta del movimiento fue contundente, fue pasiva. Todo el mundo se movilizó, todo el mundo salió a la calle. Respetaban a la Coordinadora, una coordinadora de la que la compañera Yolanda fue un miembro destacado. Ese mismo día, el 6 de diciembre, el gobierno se destacó por dos cuestiones muy importantes. La represión y la intolerancia a la hora de discutir con los estudiantes. Eso no significó que el movimiento diese un paso atrás. Al contrario, el movimiento sigue avanzando y el gobierno también quiso darnos un escarmiento. El día 13 de diciembre eran asesinados en otra manifestación los compañeros Emilio y José Luis. Pero ahí no terminaron. El movimiento seguía adelante y el gobierno tomó la decisión de darnos el golpe definitivo. Un golpe que nos obligase a parar la lucha, a parar la movilización. Y lo hizo de la peor manera posible, con un método fascista, que no es otro que el secuestro, la tortura y el asesinato de los militantes revolucionarios. Y por desgracia, lo tradujo en nuestra compañera Yolanda. Yolanda fue secuestrada, torturada y asesinada por elementos fascistas. El asesinato de Yolanda no fue producto de la casualidad, ni de un comando incontrolado. Fue ni el resultado de un enfrentamiento cuerpo a cuerpo con el fascismo. Fue una decisión sopesada, planificada y ordenada por elementos no muy lejanos del gobierno. Fue un infame acto en el que participaron policías, fascistas, guardias civiles, al amparo del viejo aparato del Estado franquista que el pacto de la transición había dejado impune. Yolanda era mucho más que una joven con inquietudes. Yolanda era una militante revolucionaria. Yolanda era trotskista. Fue militante y fundadora del Partido Socialista de los Trabajadores. Yolanda una porque era mujer y tenía el derecho inalienable a luchar por su liberación. Otra porque era vasca y tenía el derecho a luchar por la soberanía de su tierra. Y otra porque era joven y tenía el derecho a luchar por sus reivindicaciones. Hoy, 33 años después, la vinculación manifiesta de Emilio Jean, su asesino, con los cuerpos de seguridad del Estado, demuestra que la tarea de las plenas libertades democráticas es una tarea pendiente. Que el viejo aparato franquista perdura. Y eso es, fue y será una amenaza para toda la clase obrera y la juventud. Para todos los jóvenes que hoy, como ayer Yolanda, luchan y protagonizan luchas reivindicativas en la calle. Pedir hoy investigación no es sólo un derecho, no sólo un acto de justicia, ni no sólo rendir homenaje a Yolanda. Es, además, una acción de primera necesidad para impudir nuevas acciones y actuaciones.